El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, se pronunció para acelerar los recursos para la homologación salarial de los policías y propuso que este aumento sea para el personal operativo y no para los que realizan funciones administrativas. El alcalde de Tonalá dijo que no se debe de politizar el tema, por lo que estarán reuniéndose esta semana para buscar ajustar la partida presupuestal del ayuntamiento y entregar el incremento salarial, pero esta solución será más difícil ya que los recursos están etiquetados. Escuchemos a Sergio Chávez Davalos, presidente municipal de Tonalá. Un cambio donde el número de millones, nosotros en vez de aportar nada más 30 millones de pesos, estaremos aportando alrededor de 42 millones de pesos. Eso a mí ya me mueve mucho el presupuesto. Yo poder tomar casi 12 millones de pesos más, que no los tengo ahorita contemplados, sí me voy a meter en un problema. Eso es lo que yo voy a revisar el día de mañana para fijar una postura. Yo platiqué, me marcó el mismo jueves el alcalde de Tlajomulco, cruzamos el tema, no hay que politizarlo. Sergio Chávez dijo en el tema de los elementos que no pasaron los exámenes de control y confianza. Ese caso lo tendrá que resolver las autoridades estatales, pero se mostró a favor del aumento salarial, lo que abundará en generar más confianza a las instituciones de seguridad. De mi decisión, yo separaría si pasaron o no pasaron los exámenes de control y confianza. Es un tema que lo maneja el gobierno del estado junto con el gobierno federal. Ahí yo no opino. Yo sí opino donde elementos que estén en funciones administrativas, es muy común y no nomás entonar en todos los municipios, un elemento que no es operativo porque pidió o porque lo pusieron de administrativo de estar en un escritorio cumpliendo un horario de 9 a 3 de lunes a viernes. Ese elemento no se le puede dar el incremento. Las imágenes son de Gibran Albín, señal informativa Henry Saldaña.